hola faniolitos bonitos los más bonitos bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos gracias por mirarlo gracias por suscribirte te invito a mi facebook una muchacha llamada fanny lo que no cuento en mis vídeos de youtube lo cuento en mi facebook una muchacha llamada fani te espero este es el primer vídeo que grabó en el 2021 después de unas cortas vacaciones navideñas los extrañé pero esos dos días y dos noches editando los vídeos que luego les comparto sin trabajo fueron maravillosos de todas maneras aquí estoy les doy a todos la bienvenida deseo de todo corazón que este sea un año próspero para todos ustedes en todo lo que emprendan que el casino de la vida reparta buenos naipes para todos que logremos salvar nuestra vida que aquellos que se quieran vacunar lo consigan y que sigamos con nuestra vida así como la teníamos pensado así que estoy feliz de este regreso si es la primera vez que por ave o se motivo llegas a este canal me presento me llamo fani guzmán soy una muchacha colombiana que vive aquí en miami hace muchísimos años aunque a muchos les brinque eso de muchacha en este canal trato temas de jardinería hablo de plantas porque me encantan los llevo a conocer mi bellísima ciudad de miami trato temas de actualidad y como en el día de hoy cuento historias espero que te suscribas por supuesto si te gusta mi contenido a todos les doy la bienvenida el día de hoy voy a adelantar un nuevo capítulo de mi seriado radio novedad tele teatro culebron muchacha colombiana viene a casarse porque si han seguido la historia sabrán que yo me vine siguiendo un amor a los estados unidos actualízate busca en mi canal una lista de reproducción muchacha colombiana viene a casarse encontrarás el capítulo 1 2 3 4 hasta el día de hoy que es el número 30 así que hazte una maratón de vídeos y ponte al día con mi historia que si no será la más interesante por lo menos yo tengo el valor de contársela que cada uno saque sus propias conclusiones el capítulo de hoy el bombón no era tan dulce espero que sea del completo agrado de todos ustedes un pequeño cambio se ha registrado en mi jardín los colores de la navidad han cambiado para colorcitos más rosaditos he cambiado he puesto algunos detalles más afines con el día de san valentín tan pronto se retire la navidad acá en este país ponemos adornitos de san valentín aquí está mi cactus navideño que no me florece para navidad sino en enero este terrario lo hice para conmemorar san valentín en una vasita recipiente de corazoncito mi colección de platicos de corazones y mi maniquí con mucho frío porque en mi casualmente curiosamente está haciendo un poquitito de frío más cositas afines he ido poco a poco cambiando recogiendo mi navidad y poniendo este set más a tono con la temporada espero que les guste en el último capítulo había dejado la historia en que mi galán mi novio con el cual yo vivía muy digamos grosero no pudo entender ni apreciar la oportunidad que yo le daba al haberle dado trabajo en mi floristería pateaba mis flores no atendía las instrucciones que yo le daba así que debí decirle que por el bien de la relación consiguiera un trabajo aparte y siguiéramos con lo cual él tomó de muy mala manera recogió sus cosas y se fue de la casa a vivir con sus padres para aquellos que pensaron que este era un final pues no no lo fue todas las parejas y ustedes pues se darán cuenta cuando tienen un altercado con la de ustedes que uno se enoja pasado un tiempo se le pasa el enojo uno se va olvidando de lo que hizo y de lo que le hicieron así que empieza con un acercamiento empieza a llamar a mandar mensajitos a buscar pretextos para acercarse a esa persona pues fue exactamente lo que yo pensé que sucedería pero no me quedé esperando pasaron los meses fueron pasando los meses y nada yo de todas maneras cosa inusual en mí me daba curiosidad por saber quién era de él pero no quería llamarlo así que les cuento que mi jornada de trabajo terminaba muy tarde tipo 10 de la noche preparando las flores que yo vendería al día siguiente con la persona que tuve que conseguir y para que me ayudara a esa hora se me antojaba disqueirme a dar un vueltoncito por la casa de los padres del que era a esas horas de la noche tenía que coger una autopista de alta velocidad porque el barrio era bien retirado de donde yo vivía así que llegaba miraba tipo 10 y media 11 de la noche que el carro estuviera ahí estacionado frente a la casa y casi siempre que fui ahí estaba nada me garantizaba que el hombre estuviera adentro pero por lo menos yo me regresaba tranquila a mi casa habiendo cumplido mi propósito de echar un ojito y esa misma vueltica la hacía dos o tres veces a la semana ya ni recuerdo cuantas veces pero por lo menos ya no sé yo no sé ni para qué hacía eso yo yo nunca he celado a ninguno de mis galanes de mis novios ellos han tenido que cuidarse solitos primero porque siempre he estado llena de actividad cuando estudiaba porque estudiaba cuando fui a la universidad porque fui a la universidad en cierta ocasión la que era madre del novio mío me había comentado que le gustaban en particular unas flores que yo a veces vendía que compraba para mi florestería esas flores se llaman lilis compré por aquí algunas fotos justamente en los colores aparecidos y anaranjados también las que me gustaban un sábado con el pretexto de ir hasta la casa de ella compré de esas flores para tenerlas guardadas en una nevera donde yo guardaba las flores coolers se llaman y me fui a la casa de ella llevándole cuatro cajas que contenían cada caja dos paquetes de esas lilis y toqué a la casa no había nadie entonces las dejé en un portalito que tenía la casa y me devolví para mi casa cuando llegué a mi casa el que era mi novio ya estaba estacionado ahí esperándome me dije ah viene agradecerme el detallecito que tuve con su mamá porque yo creo que dejé una notica pero ningún agradecer a golpe y empujones me entró a mi casa y ahí empezó a reclamarme pero furioso enojado saco esas flores de las cajas y con ellos me pegaba en la cabeza con las flores y de verdad que unos tallos largos de flores se convierten como en una correa como en un rejo y estoy jodándome por la cabeza y los brazos yo como pude me trataba de escauchir trataba de entrarme a uno de los cuartos no me dejaba el fin el escandalazo del sitio me reclamaba que con qué pretexto yo iba a dejarle flores a su madre si yo lo había botado de mi casa que estaba muy enojado que me lo demostró me arrepentí enormemente esa jugada claro yo la hice con el fin de con el pretexto de acercarme de ir de mirar pasaban los meses y nada el todo es que me empujó yo caí en una puerta que tenía unas parellitas de madera la dañé por completo al caer el todo es que me pegó entre esos empujonazos me movió lejos y yo para no caerme me apoyé en la parte de abajo de una ventana aquí se acostumbra con un estilo arquitectónico poner mármol bajo de las ventanas y me apoyé pues para no caerme en ese mármol el duro mármol me recibió el brazo justamente en la muñeca quebrando así que sentí el crujir de mis huesos finalmente ya cumplido su prometido se largó y dejándome adolorida, llorosa de verdad que asustada con el correr de las horas empecé a tener fiebre y no sabía cómo proceder porque en ese momento yo todavía era ilegal y aquí las personas ilegales por lo menos en ese entonces todavía no teníamos derecho a atención pública en los hospitales me asusté, llamé a una amiga ella me dijo que ella conocía a un señor que era doctor en su país pero que aquí estaba trabajando en un consultorio dental que por qué no lo llamábamos a ver el qué opinaba lo llamamos y me atendió en su casa que ya él había dejado su trabajo fui a la casa con solo verme la muñeca y el brazo inflamado y la mano inflamada me dijo que tenía fractura pero que debía de realizarme unos rayos X él tenía un conocido que tenía un laboratorio de rayos X y allá nos mandó estaba todavía abierto porque tenía tensión las 24 horas del día me tomaron las placas con ellas volví a donde ese doctor y me dijo que tenía fractura múltiple en la muñeca y que debería de enllezarme así que me enllezó y muy tarde esa noche llegué a mi casa con un yeso y mi brazo derecho tres larguísimos meses estuve con ese yeso en mi brazo derecho pasé mil dificultades mi hija estaba pequeña yo había tenido el error de no enseñarle nunca pelar una papa pelar una cebolla un tomate así que ella no me podía ayudar porque yo nunca le había enseñado así que doblemente mi trabajo para salir adelante contraté los servicios tanto de día como para trabajar de noche de la muchacha colombiana la perdí de vista hace muchos años ella me ayudó a salir adelante tuve que compartir mis gracias con ella pagarle un buen sueldo para que fuera atractivo su trabajo y dejarme ayudar el que era mi brazo obviamente se desapareció del panorama cualquier día llegó ya me vio con el yeso pero me dejó saber que era gracias a los golpes que él me había dado ese día se asustó y se la reconoce se acercaba el día de la madre y yo con ese yeso para los floristas el día de la madre es el día que más flores vendemos o la semana que más flores vendemos así que yo ese día no pude vender ni esa semana o sea que vendía pero muy poquito hacía lo que podía muy lentamente trabajaba mi amiga me ayudaba a vender los mismos clientes se ayudaban fueron meses terribles que no sé ni cómo pude sobrevivir ganando dinero sola conmiga y con la ayuda de esta señora el día que me retiraron el yeso para mi sorpresa y la sorpresa del doctor y con las radiografías pudimos constatar que el hueso me había cerrado fuera del lugar que hacía falta una nueva cirugía para arreglarme el hueso la cirugía y por cierto jamás me hice porque nunca pude permitirme estar fuera de servicio con una mano encesada otros tres meses pasaron los meses pasaron los meses como les digo a uno se le va se le va pasando olvidando lo que los hombres o las mujeres nos hacemos cada vez que recuerdo haber contado esta anécdota que tengo un amigo que él cuando uno empieza a contarle él no deja que uno le termine de contar y le dice bien hecho todas las mujeres se merecen lo que les pase por tontas por bobas por pendejas ese es mi amigo así que yo en esa ocasión le contaría y con eso me regreso me seguí me la seguí arreglando como pudiera por supuesto imaginándome que sería del tupero este ya se acercaba la navidad y yo particularmente soy de las personas que piensan y que dicen que en la navidad todos los enamorados que están peleados que han roto sus relaciones vuelven se contentan porque la navidad es una época muy bonita para pasarla en pareja a menos que cada uno ya vaya a seguir su rumbo solo en mi opinión casi todas las parejas se contentan para siempre y aquellos que no se contentan que nunca lo harán y pasaba el primero el 5 el 10 el 15 y nada el tipo aparecía y llegó la nochebuena el 24 y nada yo me dije para mí ay pues voy a comprarle un regalito y con el pretexto y así lo hice me arreglé bien bonita como me suelo arreglar para las nochebuenas y en general para todos los días que me arreglo y me presenté con un regalito toqué a la puerta hacia las 7 de la noche y me abrí una hermana le pregunté pues por el fulano y lo llamó acto seguido salió en medias y sin zapatos con el pelo despeinado obviamente se veía que estaba así quien me recibió el regalo me agradeció y ya cuando yo me iba me dijo espérame el 31 allá yo llego ay el 31 ni siquiera el 25 ni el 22 el 31 me hizo esperar esa semana bueno lo esperé con paciencia llego el 31 por cierto un fin de año frisísimo aquí en Miami como usualmente acostumbra hacer así que el 31 a las 7 de la noche llego nos fuimos por cierto a ver unos fuegos artificiales que son muy bonitos aquí en Miami y esa noche se quedó en mi casa y bueno me dijo te voy a hacer una propuesta tú que siempre me has contado que todos tus amores importantes te han dado algo que el primero te sacó de la pobreza que el segundo te trajo a vivir a este país yo quiero hacer algo por ti algo importante en tu vida quiero que nos casemos y así con eso tú consigues tus documentos legales para vivir en este país imposible decirle no a esa propuesta yo llevaba casi 20 años ilegal aquí así que que habrían hecho ustedes por supuesto que no lo pensé ni dos minutos y la acepté regresamos así que queridos faniolitos hasta aquí llega este capítulo espero que les haya gustado muchos me preguntan que por qué cuento esta historia y me ponen a pensar la cuento quizás porque todavía me duele finalmente creo que ya el título de este novelón muchacha colombiana viene a casarse va a finalmente suceder parece que me voy a casar estén atentos al próximo capítulo que sin duda está espectacular no esperaré cuatro meses para contárselo lo haré casi que en breve respóndanme en todos los comentarios de lo que les ha parecido muchísimas gracias por la atención prestada será hasta un nuevo video espero que les haya gustado mi vestidito bye bye